16 de noviembre, en medio de estas cajas de banano que estaban listas para subir al barco y llegar a Europa, la policía encontró 2.7 toneladas de cocaína. Algunos bloques de droga estaban bajo las frutas. Lo que más llamó la atención es que los sellos de las cajas estaban intactos. Una forma de envío que este año ha aumentado. Ya hay muchos países que obviamente nos han... están levantando alertas por eso. Pero, ¿por qué las exportaciones de banano son atractivas para los narcotraficantes? La respuesta es sencilla. El 68% del movimiento portuario de todo el país lo genera el banano. A la semana, más de 7.000 contenedores con la fruta circulan por todos los puertos del país. Además, el banano se envía a 62 países en todo el mundo, principalmente a Europa, un continente que no solo quiere la fruta, sino que es el principal mercado de la droga que se produce en América Latina. Mientras un kilo de cocaína aquí se vende hasta en 3.000 dólares, en Europa su costo puede superar los 60.000 dólares. Lo cierto es que este problema no solo daña la imagen de las exportaciones de Ecuador, sino que pone en apuros legales a los empresarios. Porque si un contenedor presenta novedades, son ellos los que deben responder. En todo el manejo de la cadena y custodia de los contenedores, porque no es solamente el exportador, pasa por patios, por transportistas, productores y otros. Nosotros somos el que tiene que enfrentar incluso hasta un proceso penal cuando prácticamente en la mayoría de los casos somos víctimas de las contaminaciones. De ahí que se pide al gobierno mejore los controles en las puertas de entrada y salida, sin que esto implique necesariamente más gastos al sector exportador y un cuello de botella. Se tomen en consideración también los perfiles de riesgo, tanto de los sectores, empresas, destinos, de tal manera de que apliquemos adecuadamente un control que es necesario. A la fecha de las casi 180 toneladas de droga decomisadas en lo que va del año, más de 60 toneladas fueron encontradas en los diferentes puertos del país. Y de esta última cifra, la mayoría en los puertos de Guayaquil. Johanna Ramos, 24 Horas.